Somos venezolanas, ayudanos con una colaboración o un trabajo. ¿Cómo te va? Aquí en la lucha. Soy venezolana, soy de Carigua, tengo 19 años. Me tocó renunciar a mis estudios y salir de mi país por la situación en la que se encuentra. Y bueno, aquí me toca luchar. Ya que la situación no me permitió cumplir mis sueños, me toca estar en otro país en el que no es fácil estar porque verdaderamente no es fácil estar en otro país. Las personas que están en Venezuela piensan que cualquiera que sea del país está ganando dólares y le va muy bien. En realidad no es así. Hay que luchar y hay que esforzarse para poder tener lo suyo. Tú estás aquí en Ecuador. ¿Te quieres quedar aquí en Quito o tienes otros planes? No, mi pienso es quedarme aquí en Quito y conseguir un trabajo y poder enviarle dinero a mi familia. ¿Está difícil conseguir trabajo ahora? Sí, está muy difícil ya que la mayoría de las personas no tienen papeles y aquí se necesita para tener un trabajo hay que tener visa de trabajo. Y no todos, no todos tienen los recursos para conseguir la visa de trabajo. Te deseo lo mejor. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y está acá en esta avenida. Ahí está la estación. Hay otros muchachos que están... ¡Protesto en contra mía! ¡Protesto en contra mía! Te encuentras de todo. Acá está la estación de autobuses. Y precisamente la estación cárcel en este punto de encuentro, la terminar cárcel de todos estos jóvenes. Los dejo. Una realidad que dura, difícil, pero aquí se está reflejada.